Para el blog Registro Civil Apuntes, continuamos con testimonios del drama centroamericano. En lucha por dar fe de tres hermanitos. La situación se complica porque la madre se resiste a darle los apellidos. En el seno de una familia pobre, residente en San Matías, La Libertad, El Salvador, una abuela paterna sufre ante el hecho de que tres nietos no están asentados y por ello no pueden asistir a la escuela ni gozar de otros programas de asistencia que de vez en vez llegan a la localidad. A estas alturas, el niño de nueve años ya estaría en tercer grado, mientras las niñas de seis y ocho años bien podrían cursar parvularia y segundo grado de forma respectiva. María, como se llama la abuela de estos pequeños, explicó que este año puso a dos de los niños a la escuela. Pero solo fueron los primeros días. Dejó de enviarlos cuando empezaron a pedir las partidas de nacimiento. No podemos hacer nada con ellos porque no hay documentos que los amparen, citó la abuela. Los pequeños, quienes son de complexión delgada, viven en la casa de María junto a tres primos y cinco adultos más. Entre ellos están su abuelo y su padre. Ambos son jornaleros. Y cuando no tienen trabajo de temporada, tratan de salir adelante con un pequeño sembrado de maíz que apenas si alcanza para comer unos días. María trata de hacer lo propio. Esta temporada ha sembrado frijol. Sin embargo, está inquieta porque ha llegado una plaga de caracol y no tiene dinero para comprar una sustancia que los mate. En los últimos días, a la lucha por el sustento diario se ha sumado otra, que se trata de lograr que sus tres nietos puedan ser asentados en el registro civil de la localidad. El tema es que, en principio, María no tiene dinero para pagar un abogado que lleve un proceso legal que haga viable que el registro civil le inscriba y le extienda las certificaciones de nacimiento correspondientes. Aunque los técnicos de plan en El Salvador han empezado a intervenir para ayudarles a resolver el problema, la abuela se enfrenta a otro problema. Porque su nuera, quien ahora está acompañada de otro hombre, se resiste a reconocer a los tres niños. Con la voz quebrantada, esta abuela de 51 años comenta que la madre no quiere apoyar en el trámite, sino que se muestra cariñosa solo cuando van a verla. María ha pasado de abuela a madre. Y los niños lo expresan claramente. A mí me ven como una mamá. Pasan conmigo todo el día, explicó la mujer. Quien está preocupada porque los niños lucen muy delgados, aunque recientemente el promotor de salud les dio desparasitante. Comen, pero no prosperan, señala la mujer, quien reconoce que los niños andan descalzos porque no tienen para comprar el calzado. Todo indica que ella podría convertirse legalmente en la madre de los pequeños en el caso de que su nuera mantenga la posición de no darle su apellido. La situación podría definirse a fines de este mes, cuando Plan ha convocado a esta y a otras familias que enfrentan este tipo de problemas a una reunión para una solución junto a abogados que están donando su servicio. No solo tienen problemas para acceder a la educación, sino también para contar con los servicios sanitarios y otras acciones de carácter social que los gobiernos impulsan. Jaime Danilo Quintanilla, técnico del Registro Nacional de las Personas Naturales en El Salvador, manifiesta Muchos niños que quedaron en la frontera de El Salvador no fueron asentados y se da la situación que los padres no saben dónde asentarlos. Hay casos donde cuatro o cinco generaciones de una misma familia están sin identidad. Uno de los que tratan de resolver en ese momento es el de una joven que bajo estas condiciones logró estudiar, pero hoy que está a escasos días de terminar el bachillerato, corre el riesgo que no le otorguen su título por la falta de documentos de identificación. Morán, del Registro Nacional de las Personas Naturales, dijo que estos casos de niños y adultos sin identidad se producen por muchas razones, entre ellas el descuido de padres de familia y por cuestiones económicas y geográficas. A veces las familias viven en zonas rurales muy retiradas de los cascos urbanos y no tienen dinero para realizar los viajes hasta los registros civiles correspondientes. Las migraciones de familias también inciden en esta problemática. De igual forma, señaló que es cuestión de cultura, que los salvadoreños no tienen esa actitud de identificarse porque pensamos que no sirve para nada más que un momento de la vida en que vamos a votar, cuando eso no es cierto, porque a través de un documento yo puedo acceder a los programas sociales. Las personas que están inmersas en esta situación no tienen oportunidad de participar en los eventos electorales como emisores del sufragio. De acuerdo con lo expresado por la representante del Registro Nacional de las Personas Naturales, ahora que se está trabajando en documentar a los jóvenes que nacieron en 1994 y que están por cumplir los 18 años, se ha encontrado que de los 111.000 que debieron haber obtenido el documento único de identificación DUI para el mes de agosto solo hay 58.000 y mes a mes tienen un promedio de entre 5.000 y 6.000 que no presentan el DUI, de ahí que tienen que investigar a qué se debe. También el hecho de que hayan personas sin documentos también afecta el tema de seguridad, porque cualquiera que esté en esa condición e incurra en un hecho delincuencial tiene más posibilidades de quedar en libertad puesto que hay dificultad para probar quién fue que cometió el delito. Muchos casos judiciales se han caído porque no se puede identificar con precisión al autor de los hechos. Linda de Morán, jefe del Registro del Estado Familial del Registro Nacional de las Personas Naturales expresa Yo creería que esto es como un cáncer que está allí y que se va haciendo grande. En unos años tendremos problemas serios, va a ser difícil crear políticas sociales. Muchos casos judiciales se han caído porque no se puede identificar con precisión al autor de los hechos. En la actualidad, en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador que estuvieron en litigio también se dan casos de personas que no están registradas o por el contrario tienen dos partidas de nacimiento la salvadoreña y la hondureña por lo cual en esos casos los técnicos del Registro Nacional de las Personas Naturales tienen problemas para otorgar la doble nacionalidad cuando se requiere. Sara Berrío de Iraeta de Asesora Nacional de Derechos de Niñez Expresa En este momento tenemos una campaña a nivel mundial que se llama Cada Niño y Niña Cuenta y tiene como objetivo de reducir los índices de subregistro. Instituciones donde usted puede buscar ayuda en El Salvador La organización no gubernamental Plan El Salvador puede brindar asesoría a aquellas familias donde hay niños que no fueron registrados en el tiempo establecido por la ley Para el blog Registro Civil Apuntes y teniendo como fuente de información el diario de hoy de la República de El Salvador en la emisión del domingo 16 de septiembre del 2012 en lucha por dar fe de tres hermanitos que no existen que no tienen su identificación personal ¡Gracias!